Bueno aquí les voy a enseñar como se edita un equipo y jugadores vamos a la opción editar en editar nos vamos aquí a traspaso aquí traspaso luego escogemos nuestro equipo por ejemplo que sea el Ajaxio o algo más conocido el Monaco aquí aparecen los jugadores del Monaco pero no, lo que nosotros queremos que aparezcan son los que nos tocó a cada quien entonces vamos a borrarlos, como se hace eso apachurando la tecla triángulo triángulo y le decimos que si lo queremos sacar y ya se fue este también y este también y así sucesivamente hasta sacar todos y meterlos de nosotros como le vamos a hacer para meterlos de nosotros le apachurramos cuadro y otra vez cuadro para la búsqueda avanzada por ejemplo vamos a buscar a Ortiz hay unos que no se encuentran tan fáciles por ejemplo ponemos Ortiz que es defensa central le ponemos aceptar y pues hay muchísimos y es F. Ortiz y de hecho aquí ni aparece F. Ortiz entonces vamos a utilizar más este lo avanzado de este de este motor de búsqueda vamos a ponerle vamos a ponerle F. porque se llama F. Ortiz y sabemos que es defensa central entonces seleccionamos ya tenemos dos opciones que es defensa central y que su nombre empieza por F. entonces vamos a ver si aparece F. Ortiz defensa central y si aquí está entonces le apachurramos este X esto sirve como filtro de de búsqueda y aquí nada más nos dice que si lo queremos para para Mónaco le decimos que sí entonces hasta abajo ya debemos de encontrar a este F. Ortiz entonces sabemos que ya está entonces vamos a buscar el otro jugador que los otros jugadores que 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 tenemos que buscar le damos en agregar ya sabemos cuadro y aquí otra vez agregar para encontrar la búsqueda avanzada ahí entonces por ejemplo borramos aquí y ahora vamos a buscar uno facilito ya vimos que se pueden encontrar todos los jugadores con el motor de búsqueda vamos a buscar a pinilla este es delantero central pinilla como vemos aquí pues aquí está fácil y que bueno que parece que aparecen dos pinillas uno que es lateral derecho y otro que es centro delantero el que nosotros buscamos es centro delantero que es este para ver sus características solamente apachuramos R1 aquí vemos que están dos pinillas lateral derecho y centro delantero queremos este para ver sus opciones son R1 y ahí están entonces seleccionamos a pinilla el que queremos le decimos que sí le decimos que sí lo queremos para Monaco para Monaco ahí están ok entonces aquí ya debe aparecer pinilla aquí está entonces tenemos que este como ya había dicho tenemos que expulsar a todos estos jugadores con triángulo y decimos que sí y triángulo y que sí y triángulo y que sí y meter los de nosotros ya cuando esté los jugadores de nosotros y ya no estén los jugadores del Monaco nos podemos salir y en el menú principal aquí dice guardar arpechuramos guardar y le decimos que sí se está cargando ahí está regresamos ahora ya que hayamos hecho eso nos salimos de este menú ya tenemos editado nuestro equipo pero no podemos jugar todavía en línea con él tenemos que hacer lo siguiente vamos a vida futbolística liga master y creamos una nueva liga master aquí le damos confirmar confirmar y aquí lo interesante aquí hay dos opciones nosotros le vamos a poner en jugadores reales de cada equipo empezará la partida con la plantilla original del equipo que elijas le damos aceptar y aquí le decimos ok entonces vamos a buscar nuestro equipo que era el 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 Monaco ahí está si vemos ahí en los jugadores como yo solamente agregué dos hasta el final está Ortiz y Pinilla bueno aquí le seleccionamos que sí que queremos a Monaco y esto nos pregunta que qué nacionalidad queremos que sea nuestro director técnico y aquí podemos poner cualquiera en este caso va a poner México ponemos que aceptar y aquí le seleccionamos la de hasta abajo que dice salir de noticias e ir al menú principal aquí vamos a mi equipo y chequemos checamos que están nuestros jugadores por ejemplo pues yo nomás agregué lo que son dos que es este F. Ortiz y Pinilla para el ejemplo pero aquí debe de aparecer todos nuestros jugadores que nos otorgaron por el sorteo ya que vemos que sí está bien vamos nos regresamos y le ponemos en sistema le ponemos en guardar yo tengo bastantes guardados le ponemos nuevos datos guardados le ponemos aceptar desea guardar estos datos guardados decimos que sí ya que esté cargado nos regresamos y le vamos a dar en guardar datos equipo yo por ejemplo aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 este va a ser del séptimo para ustedes puede ser el primero desea guardar estos datos guardados sí esperamos a que se carguen ya se cargó entonces nos salimos si no hacemos esto de guardar no nos va a aparecer en el paso siguiente y ya regresamos nos vamos al menú de seleccionar modo decimos que sí ahora aquí este ya este vamos a invitar a alguien a jugar muchos no saben cómo nos vamos a partido y vestíbulo partidos amistosos bueno y escogemos cualquier servidor cualquiera y aquí vamos a crear el salón aquí yo siempre le pongo que limitar invitaciones para que nadie se meta solamente al que yo invite aquí las opciones van a ser lesiones sí condiciones al azar motivación al azar esto en esta liga tiempo de reposición no penales no solamente aquí va a estar en sí cuando sea la final y también penales le damos en siguiente aquí nos dice que solamente van a estar los que tú invites solamente nadie se puede meter le decimos que sí y aquí si le damos empezar partido sí vamos a empezar pero no con nuestros equipos editados van a empezar con los equipos normales entonces para eso necesitamos cargar datos de usuario ok en este caso pues yo tenía 6 más el que se agregó 7 es el que yo quiero 1 2 3 4 5 6 7 y ahí nos dice que es el monaco del liga master le damos a aceptar que si lo queremos ya nos regresamos y observamos que ahí abajo donde dice sendy 0 victorias dice datos de usuarios cargados ya nomás esperamos a nuestro rival ah para hacer invitación a los que son nuevos este damos aquí en invitación si nosotros ya tenemos agregados al que vamos a invitar a jugar le damos a seleccionar entre sus amigos y aquí nos aparece nuestros amigos por ejemplo Cesar Lora Jorge Arturo Siso Ozuna Checo Filipo y ahí ya deben de estar si están marcados así en la bolita azul significa que están conectados y si lo podemos invitar si no lo tenemos invitado podemos ir a introducir ID online y aquí le ponemos por ejemplo Cesar Lora Lora le damos a aceptar le decimos ok y aquí le ponemos enviar aquí abajito momento que le demos enviar se le envía la invitación al amigo y ya debe de aparecer del otro lado del visitante y ya automáticamente cuando le demos a empezar partido ya nos va a aparecer nuestro equipo Monaco y ya a jugar eso es todo gracias gracias